No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hazmelo saber en, la cajita de, los comentarios. Vayamos a ver el video. Advertencia, no contiene música por la agresividad de los copyright de esta plataforma. Y no tengo tiempo para perder con pendejadas autorales. Gracias por su comprensión. Síguenos para más contenido y activa las notificaciones para estar al tanto de las noticias del género urbano.